En un elipse llena de momentos históricos, el tapón mayor marca el inicio de esta especial para la militar año 2020, en el día de las glorias del ejército de Chile. ¡Gracias! 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 Así damos término a esta especial para la militar virtual año 2020, donde nuevamente reafirmamos nuestro compromiso de ser el ejército de todos los chilenos.